El lunes en Edimburgo, una procesión solemne por las calles de la capital escocesa. Detrás del féretro de la reina Isabel, su hijo, el nuevo rey, acompañó los restos de su madre hasta la catedral de St. Giles. Fue el último dios de los escoceses para su reina. Algunos de ellos compartieron con Carlos y su esposa Camila, la reina consorte, que lo acompañó a presenciar las ofrendas en honor a Isabel. Hay que despedirla con muchos honores, que ha sido una gran monarca. El día para Carlos III comenzó en Londres, donde se dirigió al parlamento británico por primera vez. Dijo que no podía evitar sentir el peso de la historia que lo rodea y prometió seguir el ejemplo de su...